¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprogreso, aprogreso! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Oye! ¡Esto es cálculo! ¡Cárgalo! ¡Están avanzando de él por acá! ¡Están avanzando de él! ¡Míralo, míralo! ¡Oye! ¡Míralo, míralo! ¡Acaí, encuérdate! ¡Esta persona no ha pasado por diez! ¡Se lo ha pasado por mil! ¡Míralo, míralo! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡Era posible que... ¡Míralo ya! ¡Ah! ¡Así! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Así! ¡Vamos! 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 Camilo, ¡Vamos! ... Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que ver la pascara, la montora. Vamos, Renato. ¡Vamos! ¡Vamos! El chico, agachando con la mano de Barani Esta es la chica más pirasa Esta es la chica más pirasa Esta es la chica más pirasa de la noche Así, ¿no? ¡Suscríbete al canal!